Eeeh Eeeh Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de VSPEC3 Y vamos a continuar vale, seguimos con esta serie Y os aviso, os aviso nada mas empezar Que mañana comenzara La segunda serie, la serie del filial vale Aún faltan a día de hoy 28 de junio, 5 de la tarde Faltan dos jugadores vale Para cerrar la plantilla Tengo que decir que hay algunos Que me habéis puesto en los comentarios y os he tenido que poner En otras posiciones, porque las que me habéis dicho ya estaban cubiertas Y como digo Solo quedan dos, a 28 de junio a las 5 de la tarde Seguramente para cuando veáis este video Este ya el equipo cerrado Y el viernes Como digo, empezara la nueva serie El viernes no, el domingo Comenzara la nueva serie en el canal secundario vale Eeeh, yo lo estoy avisando aquí Y en principio creo que No voy a hacer ningún video, ni voy a hacer nada, simplemente Os lo aviso aquí, va a empezar la serie en el canal secundario Eeeh, seguramente Te de like, lo publico por Twitter Le de like para que lo veáis Aquí en el canal principal en la feed Y... y no sé, creo que Tampoco tengo que hacer mucho más, no? Os he dicho ya varias veces que va a ser en el canal secundario Os pondré el canal secundario en la descripción, bueno, está siempre Y nada tío, pues eso Pues va a estar la serie en el canal secundario Lo vuelvo a repetir, para que quede Todo claro, quedan dos jugadores Seguramente para cuando veáis este video este cerrado, pero bueno Si no está, por si acaso, dejadlo en comentarios Vuestros datos y tal Y nada más, vale, vamos a comenzar Tenemos aquí al equipo Preparado, listo Para ganar la copa, para ganar la liga, para ganarlo todo El alcorconazo fue real El alcorconazo fue real Y hoy vamos a intentar rematarlo Vale, hoy vamos a intentar rematarlo No hemos eliminado al Madrid Pero estamos muy cerca Vale, estamos muy cerca O sea, jugamos contra el Reus Por supuesto, jugamos con los suplentes Y... a pensar en el Madrid A pensar en el Madrid, vale Vamos a jugar contra el Reus, pero pensando en el Madrid El Sporting nos ha pasado, vale La clasificación, conseguimos el liderato en el anterior episodio Al final Y como digo, el Sporting nos ha pasado a la clasificación Pero es simplemente porque... Porque tiene un partido más Pero vaya, que si me gana el Reus, pues sí que va a seguir por delante Ha marcado Menéndez, empata Oyer Garay Y de momento el 1-1 que... Deja al Sporting Líder El 1-1 deja al Sporting Líder Solo nos vale ganar Para seguir manteniendo el liderato Sale Nacho Uf, Nacho te tendrías que haber reservado, eh, crack Nacho te tendrías que haber reservado Minutos finales ¡Marca el X para el Reus! ¡No me lo creo! ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ha ganado el Reus? ¿Es la primera derrota de la temporada? Sí, es la primera derrota de la temporada ¿Me ha ganado el Reus? ¡El Reus! ¡Mira que hay equipos en segunda, eh! ¡Me gana el Reus! Nos hemos enfrentado al Madrid ¡Y me gana el Reus! ¡El Reus! ¡Me ha ganado el Reus! ¡El Reus me ha ganado! ¡Tócate los huevos! ¡Me ha ganado el Reus! Pues muy bien A ver, en algún momento teníamos que perder Pero no contra el Reus Si perdemos contra el Madrid Pues mira, pues es el Madrid Es normal que perdamos Pero contra el Reus vamos a perder, tío ¿En serio? Sí, sí Hemos perdido contra el Reus Y... Y ya está, tío Pues la primera derrota de la temporada En algún momento iba a llegar Era evidente Pero no me la esperaba contra el Reus La verdad No, no sé, no me lo esperaba ¡Jugamos contra el Madrid, vale! Vuelta de 16º Vuelta de 16º de la Copa Después de... Del... Del... Alcorconazo Que hay que completar en este partido Equipo titular Y... Y a ganar Vamos a ganar al Madrid, ¿vale? ¿Cuántos goles tienen que meter el Madrid? Tres, ¿vale? Por si alguien no lo sabe El Madrid tiene que meter Tres goles para eliminarme Confiemos en que eso no ocurra Lorca Real Madrid O ese de Spectre Real Madrid Ya como queráis decirlo Partido de vuelta de 16º de la Copa Y... Y a un paso de completar el Alcorconazo Marca Eduardo Bal en Madrid Bueno... Tiene que seguir metiendo tres Empata Lucas Vázquez Y expulsan a Yuri Estamos con 10 Marca Ángel Martín Marca Ángel Martín Y vamos a eliminar al Madrid Vamos a eliminar al Madrid En 16º de la Copa El Alcorconazo es... Real Es una realidad El Alcorconazo El Madrid Eliminado Con un global de 4 a 1 Frente al S de Spectres Brutal Increíble Increíble Sacada Sacada del equipo, de verdad Sacada del equipo Yuri... Yuri la ha liado un poco con esa expulsión Pero bueno, no pasa nada Porque hemos conseguido ganar Y... Y estamos... Estamos en octavos Pero es que estamos en octavos Cargándonos al mejor equipo Que no es poca cosa Tenemos a rivales el Villarreal Es que ya después de eliminar al Madrid Nadie me da miedo Es así Es que ya después de eliminar al Madrid ¿Qué nos va a dar miedo? El Barça Igual un poco Igual un poco Depende también, ¿no? Porque en Madrid ha ido con muchos suplentes El Madrid se ha confiado Y... Y claro Pues ha pasado lo que ha pasado ¿Qué pasa? Pues que si el Barça se confía Pues le puede pasar lo mismo Pero si no se confía y sale con todo Pues igual No se elimina Es... Es... Es la realidad ahora mismo, ¿no? Jugamos contra el Oviedo Vamos con los suplentes Eh... Los titulares tienen que descansar, ¿vale? Acaban de jugar un partido muy importante Y... Nada, contra el Oviedo Pues... Creo que podemos ganar Y creo que podemos ir... Presionar al Sporting Para recuperar el liderato Ya sabéis que no... No es el objetivo ganar O sí, no sé El objetivo es ascender La verdad Si ganamos la liga bien Si quedamos segundos Pues... Tampoco va a ser un drama Dobleta de Alejandro Vázquez Que nos da la victoria de momento Y... Que nos la va a dar Sí, 100% Vale, bien 2-0 victoria frente al Oviedo Y a seguir ganando A seguir sumando Y a seguir presionando Al Sporting Que ha recuperado el liderato Pero no Ahora lo hemos recuperado nosotros Pues vale, pues... Pues no sé Nos lo estamos cambiando bastante El liderato A ver si el Sporting pierde Un par de partidos o tres seguidos Y ya, pues... Nos afianzamos ahí arriba O sea... Diego suba a 79 Y el resto pues sigue subiendo poco a poco A 80 de media, ya sabéis Bien, pues vamos a... A seguir Y ya sin parones, eh Ya sin parones internacionales, tío Ya no hay parón hasta marzo Y eso es importante Es muy bueno Y muy necesario, diría Bajo la valoración Pero sigue en 91 Vale Me parece correcto Y jugaremos ahora contra el Barça B El Sporting que... Imagino que ahora cuando paremos Veremos cómo ha quedado en su partido Y si ha ganado Si ha perdido Si ha empatado O si ha jugado dos partidos ¿Quién sabe? O si ni siquiera ha jugado a este No lo sé ¿Qué ha pasado? Dame información Ha ganado Ha ganado el Sporting Que vuelve a ser líder 1-2 al Nastic No está mal Y nosotros jugamos contra el Barça B Fuera Bien, vale Yuri que... Vuelve de la sanción Y quiero echarle un ojo al calendario Vale, sí Tenemos aquí un partido contra el Zaragoza Y después el Cádiz Ese de Zaragoza Huele a suplentes, eh Huele a suplentes... Pero fuerte Vale, pues... Titulares y a ganar Titulares y a ganar, tío Seguimos subiendo ahí de media todos Realmente aunque no tengamos entrenamiento Somos todos... O casi todos jugadores jóvenes Y vamos a ir subiendo de media Y eso es... Es bueno Bien, pues vamos contra el Barça B Barça B en Lorca Debería perder el Barça B No tiene equipo para hacer... No tiene equipo, vale Para hacerme frente De hecho, ningún equipo de segunda El Reus no tiene equipo para ganarme Pero me ha ganado Igual que nosotros Realmente no tenemos equipo para ganar al Madrid Y hemos ganado Hay que decir ahí Que el Madrid se ha confiado Y hay que decir también Que vamos a empatar a 0 contra el Barça B Empate que no me gusta nada Porque hemos perdido el liderato hace poco Y con estos empates La derrota antes del Reus Lo que hace el Sporting Es alejarse más O no En este caso no Ha empatado, ¿no? Bueno, no lo pone por aquí Pero me sigue sacando dos puntos Así que ha empatado No ha podido ganar Bien, pues el Sporting Que no queda muy lejos La primera vuelta Que aún no ha acabado Son 21 partidos de la primera vuelta Que dan 3 Y en 3 partidos Aún podemos ser campeones de invierno, eh Todavía tenemos posibilidades De ser campeones de invierno De invierno En singular Si el Sporting Se deja puntos Vale, Zaragoza y Cádiz Son los que quedan Justo antes del parón invernal Que el parón no No ha acabado con la primera vuelta Quedaría un partido más Que sería este del Numancia Y ya con ese partido Si que cerraríamos la primera vuelta Ya veremos Bien, vale Supongo Tenemos aquí actualizaciones El ojeador Vale, bien, esto es importante Porque ya lo vimos en el episodio anterior Cuando haya un parón Podemos llegar a tener muchos problemas, ¿no? Realmente solo nos queda un parón Quitando ese parón En primera Cuando se pare la Competición Por partidos Cuando haya partidos internacionales Se para la competición Y no hay No va a haber ningún problema Pero nos queda un parón aquí Que tenemos que Tenemos que tener cuidado con él El Sporting que vuelve a empatar Y nos deja el liderato a tiros Nos deja el liderato a tres puntos Que son los que podemos sumar En este partido contra el Zaragoza Si ganamos Vamos allá En casa Y con los suplentes Si, con los suplentes Porque después jugamos fuera con el Cádiz Y... Me gustaría ganar al Cádiz Y que mejor que los titulares Para ese partido Ha marcado Alejandro Vázquez El 1-0 Bien, vale Me parece muy correcto Me parece muy correcto Marca Andrade el segundo Pues nada, un gol de cada centrocampista Para darnos la victoria en este partido Contra el Zaragoza Y para darnos también el liderato Para darnos el liderato Bueno, va a depender de la diferencia de goles Pero imagino que la mía es mejor que la del Sporting Imagino... Imagino bien Imagino bien A ver cuánto de bien imagino Imagino muy bien, vale Encajado solo nueve goles Y hemos metido 41 Tenemos una diferencia de goles de 32 Y la del Sporting es de 18, ¿no? Imagino muy bien cuando digo que tenemos una diferencia de goles mejor Vale, bien Un mensaje No es importante Y el partido contra Cádiz Que tenemos ahora Bien, vale Os voy a hacer una pregunta ¿Queréis que... ¿Queréis que juguemos el Mundial? Es decir, no voy a coger ninguna selección Esta temporada Pero claro Después de marzo Ya no habría más parones, vale Ya no me influiría en la liga Y podría coger una selección para ver el Mundial ¿Qué os parece coger una selección para ver el Mundial? Dejádmelo en comentarios, vale Dejádmelo en comentarios A ver, es complicado Pillar una selección después de marzo Pero yo creo que podríamos hacerlo Creo que podríamos hacerlo Y... Podríamos pillar, como digo, una selección después de marzo Para ver el Mundial Para ver el Mundial e intentar ganarlo ¿Por qué no? ¿Qué selección? Pues la verdad es que no lo sé Podríamos coger incluso la selección española Podría ponerme lo del manager El... El... El artículo este que se compra del catálogo Del manager nacional, ¿no? O algo así Y... Cogerá la selección española para el Mundial Oye, no sería mala idea No sé cómo lo veis Quiero que me lo dejéis en comentarios, ¿vale? Y si cogemos a la selección española Pues evidentemente tendrá bastante presencia De nuestro equipo, ¿no? Del SD Spectres Ha marcado Eduardo Dal También Nacho El 0-2 Y estamos ganando al Cádiz Nacho 0-3, doblete de Nacho Y ganamos al Cádiz Y ganamos al Cádiz Y... Prácticamente cerramos la primera vuelta líderes Queda un partido Pero ya sabéis que... Que ahora viene el mercado de invierno Viene... Viene el parón invernal de la liga Viene ahora la copa también Va a ser complicado esto de la copa ahora, ¿eh? Creo que el mes de enero lo vamos a administrar Con los titulares en la copa Y los suplentes en la liga Vale, creo que vamos a hacerlo así Porque quiero darle prioridad a la copa Creo que podemos ganar la copa Pero evidentemente no podemos ganarla con los suplentes Eso... Es que... Es que eso no... No va a ocurrir, ¿vale? Con los suplentes no podemos ganar la copa Pero sí con los titulares, ¿eh? Creo que sí podemos hacerlo Y en los partidos de liga, pues bueno... Podemos llegar a sufrir un poco con los suplentes Pero... Pueden plantar cara en algunos partidos, ¿no? Habéis visto que al Zaragoza, por ejemplo Acabamos de ganar Y no es el único rival Que ha caído ante nuestro equipo suplente Bien, vamos a parar aquí para hacer el entrenamiento Y seguimos... Seguimos... Avanzando hacia ese mercado de invierno Donde no vamos a hacer fichajes, evidentemente Creo que quité... Quité lo de bloquear ofertas, ¿o no? No sé si lo quité Me dijisteis que quitase lo de bloquear ofertas, ¿vale? Para ver qué equipos fichaban a los jugadores Sí, efectivamente lo quité, ¿vale? No hay ningún jugador con ofertas bloqueadas, ¿vale? Cualquier jugador puede recibir cualquier oferta Evidentemente, no lo voy a aceptar Pero es simplemente para ver... Quién recibe ofertas, ¿no? Es simplemente para... Para tenerlo ahí, para reírnos un poco, ¿no? Por ejemplo, el Madrid, a lo mejor... Puede llegar a ficharme O puede tener la intención de ficharme Pues cosas así, ¿no? Cosas así podríamos llegar a verlas En este mercado de invierno No sé qué equipos intentarán ficharnos No sé, de hecho, si llegará alguna oferta Porque ya sabéis cómo es este juego con el tema ofertas Pero si llega alguna así de un equipo muy tocho, pues... Oye, podemos reírnos un rato, ¿no? No vamos al día, ¿con qué no vamos al día? Eh... Mantengo una racha de 5 partidos consecutivos en casa Con al menos un 85% de asistencia Joder, somos líderes de la liga No la estamos sacando Y no tenemos un 85% de asistencia ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Si me la estoy sacando Si estamos luchando clarísimamente por el ascenso Y por el liderato de la liga ¿Qué más quieres? Yo no puedo hacer más, tío Si la gente no va a vernos Pues no sé por qué será, la verdad No sé, pregúntaselo a la afición A mí que me cuentas, tío Estamos haciendo una temporada histórica para el Lorca En la que vamos a acabar casi seguro con el ascenso a primera Hemos eliminado al Madrid en la Copa del Rey Y la gente no viene a vernos ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga yo? Cuatro mensajes A ver si para Y nos vemos Si, te paras Gracias ¿Tiene futuro excepción? Bueno, bueno, bueno Cuando hace ese pregunta es que los jugadores no han tenido apenas participación Es una realidad Que los jugadores no han tenido Estos dos jugadores en particular No han tenido apenas participación De hecho, vamos a verlo en números Y Diego, por ejemplo Tercer portero ha jugado un partido Alex Cezpon Que es el centrocampista reserva ha jugado un partido Raúl Álvarez ha jugado incluso menos que Martín Pastor Que ha jugado seis partidos Y bueno, pues Han jugado poco, sí Es una realidad que han jugado poco Pero mirad, el equipo suplente como veis han jugado siete partidos William Villa y Calabrese Que son del equipo suplente han jugado siete partidos Así que tampoco es que los suplentes hayan jugado mucho más Así que es verdad que hay que intentar darle minutos a estos jugadores Sobre todo a Martín Pastor Porque tiene nivel Y habrá que ir dándoselo poco a poco Bien, jugamos contra el Villarreal Octavos de la Copa del Rey Y después de cargarnos al Madrid Oye, pues yo creo que somos uno de los favoritos, eh ¿El Barça 0-2 en casa derrota? A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver eso He visto ahí una derrota del Barça 0-2 Es el Barça B, me lo imaginaba Me lo imaginaba porque he visto al Barça en octavos Básicamente Bueno, sigue estando el Barça, sigue estando el Atlético de Madrid Sigue estando el Valencia, sigue estando el Sevilla Y sigue estando el Villarreal Que oye, el Villarreal es un equipo que Siempre suele clasificar a Europa Y es uno de los gordos, sin duda Bien, pues después de cargarnos al Madrid Todavía quedan equipos muy gordos en la Copa Y el primero que nos vamos a enfrentar es el Villarreal ¡Lorca Villarreal! En casa Y con penalti de Tricuero fallado, minuto 1 Gol de Álvaro ¡No jodas, tío! ¡No jodas, tío! Empezamos perdiendo contra el Villarreal El Villarreal, el Villarreal Poco cachondeo con este partido El Villarreal, poco cachondeo con este partido Estamos perdiendo en casa, eh Así no, eh Si perdemos en casa, nos podemos olvidar de la Copa Se ha lesionado a Godal Tío, en serio, le hemos metido dos al Madrid Y no somos capaces de meterle uno al Villarreal Sí, efectivamente El Villarreal ha ido con todo, eh El Villarreal ha ido con todo y... Nos ha ganado En Madrid no ha ido con todo Y ha perdido los dos partidos ¿Tenemos alguna posibilidad? Sí Baja Una posibilidad baja Pero aún no estamos eliminados Cuatro meses Godal Joder, tibia fractura Vaya tela Pues mira, Cespón Que no estaba teniendo minutos Ahora sí los va a tener Ahora sí que los va a tener Vale, Alejandro Vázquez Va a ser el centrocampista Titular Hasta que se recupere Godal Allá por... Por... abril, marzo Y... En la suplente Va a ser Cespón Que no estaba teniendo minutos el que juegue Bien, pues mira Pues es un jugador que no estaba teniendo minutos Y ahora sí los va a tener Oye, bien por él Seguimos Y llega el Numancia ahora Llega el Numancia Vamos a ir con suplentes Y a intentar... Mantener al equipo titular Para ese partido de vuelta Contra Villarreal, eh Pero Villarreal nos lo ha puesto muy complicado El Villarreal nos lo ha puesto muy, muy complicado Se ha tomado en serio la Copa No como el Madrid Y... Nos ha dejado medio fuera, la verdad El 0-1 El 0-1 es muy complicado de remontar Tenemos que ganar 0-2 al Villarreal O 1-2 Claro, sí, tenemos que marcar dos goles Da igual si el Villarreal marca uno O no Pero tenemos que meter dos ¿Vale? Tenemos que meter dos en ese partido Y no es imposible Pero sí muy complicado A ver, quedó Carlos Zeta de penalti Andrade ha hecho el segundo Y parece que vamos a ganar en Numancia Cosa que tampoco veo muy complicada Se ha lesionado Carlos Zeta No me está gustando esto de tantas lesiones Habendo año marca al tercero Y vamos a... Bueno, vamos a... no Hemos arrasado Al Numancia Pero... Queda ahora lo importante, eh Nos hemos cargado al Madrid Y ahora toca tirar de épica para eliminar al Villarreal Toca tirar de épica para eliminar al Villarreal Vale... Aquí ya hay tres jugadores que han llegado a 80 de media, eh Ojo... Ojo a eso que no es... No es tontería No es tontería para nada Vale, vamos a entrenar... Aquí están todos entrenando, ¿no? Bueno, todos los que tienen menos Vamos a poner a entrenar a Xavi Enseñat, el tercer central Vamos a poner también A uno de los centrocampistas Andrade Que es... El único suplente... El único centrocampista suplente que queda allá Y... ¿Algún extremo que quede? Sí, William Tocarruncho Junto a Carlos Zeta Que Carlos Zeta, claro, se acaba de lesionar Y poco entrenamiento le podemos dar Vamos a mirar de cuánto es esa lesión Y nos vamos a ir ya Al partido más importante del episodio, seguramente Porque el de Madrid... Estaba medio hecho Estaba medio hecho lo de Madrid Y ahora no hay nada hecho De hecho, el equipo que lo tiene hecho Es el Villarreal Lo tiene prácticamente hecho Seis semanas, uff Seis semanas, eh Seis semanas que perdemos a este jugador De momento no voy a tocar nada Lo voy a dejar así Y ahora veremos qué hacemos con eso Vamos al partido contra el Villarreal Partido más importante del episodio Y seguramente de la temporada Porque sí Porque el de Madrid, al final Era el Madrid Pero eran 16 agos Esto es una ronda más Es más importante, ¿no? Jugador del año cristiano Que no lo ha parecido contra el Lorca Dejando tonterías a un lado Vamos a ir a este partido contra Villarreal, vale Tenemos que tirar de épica, tío Es que no nos queda otra que tirar de épica Vamos Vamos al partido, vale Como he dicho antes Necesitamos dos goles Si el Villarreal no marca más de uno Y vamos allá, tío Vamos allá Es que no nos queda otra Villarreal Lorca Partido más importante de la temporada Y seguramente del año ha marcado Castillejo, me da igual Tenemos que seguir metiendo dos Y con dos eliminamos al Villarreal Ha marcado Álvaro Estamos en el camino Estamos en el camino Un gol más elimina al Villarreal, eh Un gol más elimina al Villarreal Estamos ahí, eh Estamos ahí Estamos ahí Vamos a estarlo, tío Vamos a estarlo, tenemos que estarlo, tío Tenemos que eliminar al Villarreal Hemos eliminado al Madrid No jodas, tío No jodas, en serio En serio, tío En serio En serio, tío En serio, en serio Lo hemos tenido, tío Lo hemos tenido, joder Lo hemos tenido, tío Lo hemos tenido, tío Lo hemos tenido, tío Ha sido el partido de ida Sin duda El 1-1 Era bueno El 1-1 Era bueno Muy bueno Pero Nos ha jodido el resultado de la ida Esa derrota por 0-1 en casa Es la que nos ha jodido finalmente Y la que nos ha dejado Sin avanzar en la Copa Caemos en cuartos Y ya solo nos queda la liga A ver Era complicado ganar la Copa Siendo equipo de segunda Pero después eliminar al Madrid Confiaba plenamente En que íbamos a ganar la Copa O en que íbamos a caer A lo mejor contra un Barça O un Atlético de Madrid No contra el Villarreal Pero nos ha eliminado el Villarreal Hemos perdido 0-1 en casa Una derrota que Un poco así incomprensible Segunda derrota de la temporada Primera en casa Y bueno Pues es lo que hay Ya lucharemos por la Copa La próxima temporada Cuando estemos En primera Porque si, doy por hecho Que vamos a estar en primera Lo vamos a dejar por aquí, vale La Copa ha acabado Que nos queda la liga Y también nos queda otra serie Vale, por ver Ya os lo he dicho antes Mañana domingo Tendréis La nueva serie en el canal secundario Canal secundario en la descripción Y... Poco más la verdad No tengo mucho más que decir Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima cracks Adiós Por cierto Se me ha olvidado comentar algo De cara a la serie que empieza mañana En el canal secundario Y es que Puede que Algunos jugadores Tengan recompensas De cara Al equipo Del año que viene Ahí lo mejor Pero... ¡Nos le no! ¿ikat en cuenta el hel diapo? Tendremos que Tendremos que